Muy bien, pues me voy a trabajar. Portaos bien. ¡Sí! ¿Está muy deprisa? Pues en 24 horas tenemos día, noche, día, noche, día, noche, día, noche. ¿Lo veis? ¿Se va a superar? Ah, sí, sí. La tía Ramira va a 300 kilómetros por hora. ¡Qué rápido! ¡Guau! ¿Y cómo es eso el sol? Pues bueno, mi hija, sí. ¡Ostras! ¡Tanto abierto el sol! Caben todas las planetas del sistema solar. La vía... La vía galaxia, nuestra galaxia. Y si os fijáis bien, tiene forma de espiral. La vía exactamente de la vida. La vía galaxia, nuestra vida, nuestra avuiні. Gracias.